¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Mouse! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales imponen! ¡Somos los mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! 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 ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Son las que más nos gustan! ¡Sí! Su destino es la isla de la ballena avión, donde una enorme ballena avión está a punto de aterrizar. ¿Qué es eso? Las ballenas aviones son como aviones, solo que más grandes. Esta ballena avión es tan grande que la pista de aterrizaje no es lo suficientemente larga para ella. Su misión será construir una pista súper larga para que la ballena pueda aterrizar. Eso suena sencillo. No tanto. La ballena avión ya está en camino, así que no tiene mucho tiempo. Mecanimales, ¿pueden hacerlo? Los mecanimales sí pueden. ¡Andando! ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yuki! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estamos! La isla de la ballena avión. Este es un buen lugar para construir la nueva pista. ¿Qué hacemos primero? Mmm... Necesitamos algo con qué construirla. Mmm... Me pregunto qué hay en este cajón. Está lleno de retazos de autopistas. ¡Retazos de autopistas! ¡Genial! ¿Qué son retazos de autopistas? ¡Es lo que necesitamos para construir la pista! Verás, solo debemos sacarlos del cajón. Mmm... ¡Están pesados! ¡Ah! ¡Ah! ¡El gran Sasquatch! ¡Entra en acción! ¡Ah! ¡Esto sí que es pesado! ¡Ay! ¡Ah! 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 Necesitaremos a alguien fuerte para sacar esos retazos y llevarlos hasta allá! ¡Mah! ¿Quién es el más fuerte? ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! ¡Me encanta ver cómo Rex mueve cosas! Mmm... ¡Esto no sabe nada mal! ¡No hay tiempo para comer, Rex! ¡La ballena avión pronto llegará! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Clavos para autopistas! ¡Para unir los retazos! ¡Excelente! ¡Un poco más hacia acá! ¡Más! ¡Más! ¡Ahí! ¡Yo lo desenrollaré! ¡Ah! ¡Yo sostendré este extremo! ¡Busquemos otro retazo! ¡Maus! ¡Usa tus super oídos para escuchar a la ballena! ¡Maus! ¡Entra en acción! ¡Primer retazo desenrollado! ¡Fue sencillo! ¡Sasquatch! ¡No sueltes ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Extremo! 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 ¡No suelto! ¡Extremo! ¡Extremo! Si no nos paramos aquí, jamás terminaremos. No hacen falta cuatro mecanimales para este trabajo. Solo hace falta un gran Sasquatch. Mecani Elástico. ¡Hurra! Bien hecho, Sasquatch. De vuelta al trabajo. Buscaré los clavos. ¿Aplasto el retazo? ¡No! ¡No! Solo presiónalo hacia abajo. Yo tengo la herramienta perfecta para este trabajo. ¡Con modo! Mecaniquismo. ¡Wow! ¡Y ya! ¿No? ¿No? ¡Ux! ¿Qué hace eso ahí? ¡Ajá! ¡Un mecanimartillo al rescate! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Una herramienta perfecta! ¡Bien! ¡Listo! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Ya! ¡Hey! Hay muchos retazos que unir antes de que la ballena pueda aterrizar. ¡Podemos hacerlo! ¡Eh! ¡Ah! 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 Escuchó algo. May change ceck! Mmmm. ¡Wow! ¡La ballena! ¡Hí viene! Pero aún no terminamos la pista. Oigan, ¿a dónde va? La ballena avión no sabe dónde está la pista. ¡Yu-hu! ¡Ballena, por aquí! ¡Aquí está la pista! ¡Regresa! Se está yendo. No puede vernos. Hay que llegar hasta ella y mostrarle dónde aterrizar. Imposible. No puedo estirarme hasta el cielo. Pero nada es imposible para los mecanimales, ¿cierto? Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa. ¡Unicornio! ¡Mecanibolador! ¡Yu-hu! ¡Deprisa! Terminemos la pista antes de que la ballena regrese. ¡Por aquí, ballena! Está usando su cuerno mágico para guiar a la ballena hasta la pista. ¡Sígueme! La ballena va a aterrizar. ¡Salgan ya de la pista! ¡Un clavo! ¡Vas! Termina rápido, te lo ruego. ¡Listo! ¡Listo! ¡Funcionó! ¡La ballena aterrizó! ¡Mecanimales! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¿Qué habrá dentro de la ballena? Creo que estamos a punto de averiguarlo. ¡Más retazos para construir pistas! Parece que tenemos más pista que construir, Mecani. ¿Podemos hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Muy! ¡Muy! ¡Woohoo! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias!